Con la ciencia y con conciencia y con responsabilidad, estimamos que la mejor decisión es la no realización de la fiesta latirana, dada las circunstancias epidemiológicas actuales. La decisión se veía venir, el brote de influenza AH1N1 tiene a los psiquiqueños preocupados y a las autoridades nerviosas ante una situación que nadie se esperaba. Más de 3.000 casos en una población de 250.000 habitantes. Se suspende definitivamente la fiesta de latirana. Nosotros como iglesia y específicamente yo como obispo de la diócesis de Iquique, como ciudadanos también, acogemos la determinación de la autoridad sanitaria. La tradición señala que en el poblado de latirana, donde residen 500 personas durante el año, se reúnen cerca de 200.000 fieles el 16 de julio con motivo de la fiesta de la Virgen del Carmen, transformando esta celebración en un eventual foco infeccioso. Hasta hace un par de semanas, agregó la autoridad sanitaria, los casos de influenza humana en la región no eran preocupantes. Y esta situación ha evolucionado bruscamente. Hoy día alcanzan alrededor de 3.000 personas atendidas. Haber autorizado esta fiesta religiosa, agregó la autoridad, habría significado un eventual descontrol de la epidemia, por lo que la decisión de suspender la celebración de la tirana era la decisión más acertada. Gracias.